Estoy ansioso de veras De llegar pronto a su casa Para sacarme la verga Y que me dé unas mamadas Y antes que se dé cuenta Voy a venirme en su cara Le tomaré por sorpresa Le mamaré su burrito Le arrancaré con los dientes Tres, tal vez cuatro pelitos La voltearé con gran fuerza Y se lo haré de perrito Yo soy ansioso de veras De mamarte todo el oso De chiquitearte el chicloso No importa que esté apistoso No importa que esté apistoso No importa que esté apistoso Gracias.